El municipio de Quito se alista para unas fiestas sin concentraciones masivas, ni tampoco aglomeraciones en los centros comerciales, y por ello lanza una advertencia. Si es que hay que clausurar centros comerciales que no colaboran y no cumplen con el aforo frente a una inminente pandemia que es impredecible, pues lo tendremos que hacer muy lamentablemente. Los operativos de control aumentarán en los próximos días, sobre todo en ciertos centros comerciales que estarían incumpliendo el aforo autorizado para el ingreso de clientes, convirtiéndose en posibles sitios de contagio. Todas estas aglomeraciones lo único que nos hace es 15 días después pasarnos los hospitales llenos, entonces aquí colaboramos todos y el municipio hará respetar la normativa vigente. Este lunes el Cabildo también anunció la implementación de controles, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral para evitar reuniones políticas, porque según el vicealcalde Santiago Guarderas, Quito continúa en una situación preocupante. Son cifras escalofriantes, hemos llegado ya a los 60 mil contagios y tenemos 1.700 muertos, de tal modo que esto exige de las autoridades el que tomemos medidas en favor de la vida y de la seguridad y de la salud de los habitantes. El anuncio lo hizo el alcalde Jorge Yunda tras la inauguración de una obra de embaulamiento en la quebrada Capulí en el sur de Quito, evento que se realizó con música, controlando el distanciamiento y con la entrega de presentes.